El IBEX termina la semana con una fuerte caída. El selectivo se ha dejado más de un 1,5% este viernes por la crisis en Turquía. Se ha quedado al cierre en los 9.602 puntos. BBVA ha encabezado las caídas al desplomarse más de un 5%. Turquía es el tercer mercado del banco, por lo que está muy expuesto a la situación. La lira turca sigue hundiéndose y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha decidido hoy duplicar los ánceres al aluminio y al acero del país euroasiático. Así, también ha sufrido fuertes caídas el resto de bancos cotizados en el IBEX. De hecho, han seguido a BBVA en las caídas Sabadell, CaixaBank y Santander. En cambio, solo tres valores han conseguido cerrar hoy en verde. Se trata de DIA, Colonial e Inditex. Fuera de España, las demás bolsas europeas también han vivido fuertes caídas. Y en Wall Street también predomina el rojo en estos momentos. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.